¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a otro video en el canal de FEDELOVO El día de hoy les presentamos un unboxing de Fallout 76 Muchas gracias a Bethesda antes que nada por darnos acceso a este contenido Y ahora si vamos a comenzar FEDELOVO, FEDELOVO, pero primero quiero darle un mensaje a tu gente Porque me lo dijo un primo y yo pensaba que no era cierto Pero si es, eh, ya lo voy a decir, lo voy a decir ahorita Es que Mercado Libre tiene unos descuentazos del buen fin, eh Descuentazos, ahorita ya están En más de 20.000 productos destacados en categorías como gadgets, electrónica, home O sea, hogar por si no entienden polaco También en moda, belleza y autopartes Y es que mi primo también me dijo que había descuentos desde el 20 hasta el 60% ¿Cómo ves, FEDELOVO? ¿Me prestas dinero? Yo, por ejemplo, ahorita planeo comprar en este buen fin unos headsets muy gamers Y también un tambagonchis pa' mi hijo Ah, muchas gracias, Mercado Libre A todo dar, eh, ahora sí mi hijo podrá ser muy gamer Oiga, señor, pero usted ni tiene hijos Se lo va a quedar a usted, ¿verdad? Ay, qué juzgones son aquí, eh Te señalan con el dedo, ¿no? Yo ya me voy, ya Ya, ya, ¿pa' qué estar aquí? Ay, si quieren checar las ofertas Ahí les dejo el link en la descripción Por si quieren checarlos y que... Ay, qué bonito está el tambagonchis Sí, pero ni me respondió, señor Yo nunca había tenido uno, fíjate ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otro unboxing El día de hoy les traemos Fallout 76 Power Armor Edition Básicamente trae, pues, un casco choncho El Steelbook También trae el juego físico Versión PlayStation 4 Trae algo así como un mapa Y bueno, no les digo nada más Vamos a proceder a abrirlo Con mi cuchillo abridor de... De... Unboxing Yeah, yeah, yeah Comenzamos a abrirla Y bueno Para que ustedes puedan ver mejor mi rostro Así bello Voy a bajar tantito este cajonononol Ok, lo primero que tenemos aquí Es un instructivo para usar el casco Pero vamos con ese en un ratito más Aquí tenemos las figuras coleccionables En las que podemos usar en el mapita Estos son como las que encontrábamos en el tianguis ¿No? En los luchadores y eso Aquí viene el santo, creo Lo siguiente que encontramos es este mapa Metido en un tubo de PVC Yeah Porque en tiempos así de Fallout Ya existían los tubos de PVC Sí Tu 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 Aquí no lo pueden ver ustedes Pero está bien padre Híjole, si lo pudieran ver Véalo Véalo brillar En toda su magnificencia Aquí se están viendo tomas acerca así Del mapita Y es como un mapita de Six Flags, ¿no? Hasta arriba a la izquierda se ve el río salvaje La parte de abajo se ve el Superman Lo siguiente que vemos aquí es la Steelbox Yeah, yeah, yeah Vamos a abrirlo Yes, yes, yes Fallout 76 Véalo brillar también Vamos con lo más choncho de esta edición Lo más épico Pongan en canción así de Viene algo épico Híjole 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 de veras Unas pilas Esto no era Vuelvan a poner la canción de algo épico Pero otra Porque la otra ya me aburrió El épico casco Véalo Véalo brillar Ahora vamos a ver ¿Qué tiene adentro? Bueno, esto es una mochilita Para que pongas tu casquita Y vayas así Soy bien Soy bien así Bien sobreviviente Muy bien Aquí dentro puedes Guardar así Comida O comida Pues bueno, ahora sí llegó el momento De leer las instrucciones De ver dónde se ponen las pilas Ok, ya encontramos las pilas Ya las encontré yo solo Pilas Pilas Supuestamente Ahora le podemos puchar aquí My God Y si le pucha de este lado Se prende el foquito El casco trae esto Para que amarre más Para cuando te lo pongas Y a ver A ver si sí Ah, caray Ay Ah, escuché bien chido Hola Hola Mi nombre es Skynet Y el día de hoy Voy a conquistar La tierra Ja 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 No tendrás Por ahí unos 10 baros Que te sobren Porque Me mandaron Con 20 pesos Pero Me lo asaltaron Aquí en portales Y por ahí Si tienes un vasito De agua Estaría bien chido Mi hermano Ah, ya Ah, ya Ok, pues esto fue La Power Armor Edition Si puedes hacer Varias cosas Estúpidamente divertidas Con esto ¿Qué no? Nerudas Bueno, gente Hasta aquí dejamos El unboxing Espero que les haya gustado Que se hayan divertido En la parte de abajo Te dejo mis redes sociales Twitter, Facebook Y también mi Twitch Muchas gracias a Becesda Una vez más Porque gracias a ellos Pues tenemos acceso A este tipo de contenido Recuerda que nosotros Traemos aquí El material Para que tú decidas Si vale la pena Al final o no Es que no manches ¿Cómo te atreves? Esa edición especial Pudo tener Un niño de África Y te lo dan a ti Por eso Para que veas Si vale la pena O no Y lo compres O decidas No comprarlo Fede logo Ya última pregunta ¿No sabes Qué hace Cuando el tambagonchi Se hace poposita? ¡Ya cállese ya! Bueno y para ti Ha sido todo Muchas gracias Bye Bye